Música ¿Qué se quiere infinito sin estrellas? No empieza a llamar su inmensidad, pero al negro de mis ojos se no mueve, y el caneta de tu piel se queda igual. Se le diera el arco iris su belleza, sus flores, su perfume y su color, no sería tan inmenso. Música Como ella de quedarme sin tu amor, no importa. Música 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 Música